El riesgo por nieve, lluvia o tormenta regresa hoy a 15 provincias después de los días veraniegos de la Semana Santa. En concreto, en nuestra región se pueden acumular hasta 5 centímetros de nieve. Aunque la inestabilidad sea propia de la primavera, está en el contraste de temperaturas que todos estamos perplejos. Estamos ante un cambio propio de la estación en la que nos encontramos. La primavera es una estación de transición, a su vez tenemos en el Atlántico el anticiclón reforzado, favoreciendo entre ambos centros de presión la llegada de vientos del noroeste que van a arrastrar frentes a lo largo de los próximos días. Ya hemos notado un aumento de la nubosidad, precipitaciones que además al tener aire frío en capas altas son de carácter de chubascos, de carácter tormentoso, con un desplome de las temperaturas. Han bajado hasta 10 grados respecto a temperaturas de días anteriores. Esta situación de inestabilidad se va a mantener a lo largo de la semana con una pequeña tregua el jueves. Tras una semana santa casi veraniega, una borrasca atlántica traerá lluvia y bajada de temperaturas. Un descenso térmico de entre 8 y 10 grados respecto a días atrás. La cota de nieve irá bajando de 1.800 a 1.200 metros, máximas que no pasarán de 12 grados en la capital riojana, acompañadas de precipitaciones. No guarden los abrigos ni el paraguas porque se mantendrá el frío y la lluvia durante toda la semana.